Bueno, vamos a empezar la cancha de Juego de Tronos Juego de Tronos por vinoteo en Libroviedo Contento, feliz de cumplir otro sueño, otra locura, pero al final va a ser igual Tenemos invitados a esta chica, ¿cómo te llamas? Maite Capín Maite Capín, que salió en la serie, ¿verdad? Tres temporales llevo rodando Toma ya, Toma ya ¿Tú eres? Bea Bea, de... Bea Este señor de aquí sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo de libros y de música y lo admero Es una bellísima persona, se llama Juan Ángel Muchas gracias, señor ¿Y tú eres? Cristina Cristina, la traductora, ¿verdad? Sí, señor De toda la saga al castellano Para servir a Dios y a usted Toma ya, Cristina, genial, lo vamos a pasar pipa Pues nada, vamos a empezar